Tu sabes que el sueldo, la conga de Moisés, repita En Los Ángeles, California, la concha. Para todo el mundo. Los solideros, vengan a bailar. Tú sabes quién va a bailar, y la concha de quién soy. Los Chile, el frio Alpha Hawk, se Valencia, la concha. La es de los procesos de Char Catatorio, white Mitglio de la Panzacia y Trump. El frio Caño, la concha. Eban, la concha que es la gran abajada. En Los Ángeles,üssel por un 7 deujo, se time que ha spots ya por ni lo fall back. ¡A bailar! Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo